Vamos con una nueva actualización de un salón VIP de Celsa. Pasando la puerta 15, mano derecha, está el de American Express. Este es de ingreso exclusivo para los socios portadores de un plástico de tarjeta de compra de American Express. Sea la Platinum o la Black, que es la Centurion. El salón se llama Centurion y está justo frente al de las aeroníneas argentinas también. Primer piso por escalera o con el ascensor. Ahí está el de las aeroníneas argentinas y acá está el de American Express. Gracias. Gracias. Esto lo cambiaron. Antes estaban esas cabinas de hilo y ahora pusieron toda esta parte. Volaron acá. Este es el Family Room. Que antes estaba atrás de la tele. Estaba atrás de esa tele. Ahora lo cambiaron, parece que es más cocina. A ver, se lo leo el desayuno. Acá tienen sanguchitos de crudo. Un salón, pan, indopan, para tostar. Frián de barrio. Un limonada y un jugo de naranja. Más pan, frutas. Variedad de té. Máquinas de l'espresso. Vamos a venir. Máquinas de l'espresso. Gaseosas, agua. Acá hay alcohol. Entonces ahí había helado, por ahí por la hora no hay helado. Gaseosas, más gaseosas y cerveza. Quilmes. Acá hay Nesquik. Ahora que no hay nadie, voy a mostrar bien el detalle de café. Y la máquina que preparó uno. Acá tienen sirups para café. Y las cápsulas. Té Nespresso. Muy bien hechos. Las distintas medidas de tazas para el café. Y las medidas de tazas para el café. A ver, ya hay muchos días. A ver, ya tengo un río de control. Cada vez se va a... acá el detalle porque agregaron recién, quizá por la hora abrió a las 5 de la mañana son las 5 y media queso crema y queso crema con fina hiedad, para eso si volvió jugo de manzana, jugo de naranja, nueces y pasas de huevo un detalle que tendrían productos para celíacos, que no están puestos acá, pero se les pide al personal del salón también falta mostrar, ahí tienen 3 clases de cereales serían unos copos sin azúcar, con azúcar y una granula acá tienen una pava eléctrica para el té, ahí indica la temperatura ah mira, wow, tecnología, y igualmente para el té, yo me preparé con la máquina aquella no con esta, pero esto sería ideal por y para mate y acá además de la miel, hay dulce de leche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!